Los seleccionados de fútbol femenino de Posadas y Oberá jugarán este domingo desde las 18 en el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira en Villa Sarita, el duelo decisivo de la final provincial. En el partido de ida se impuso Oberá por 2 a 0, por lo que la obligación de revertir el resultado ahora es de las anfitrionas, quienes tendrán que ganar por dos goles para forzar los penales o por más de tres para liquidar la serie. Las dirigidas por Karina Domínguez confían en dar el batacazo, corregir los errores del primer match y lograr quedarse con la definición para así avanzar a la instancia regional. Tratamos de corregir los errores que tuvimos allá porque los dos goles que nos hicieron Oberá fueron errores nuestros y trabajamos en eso para tratar de corregir y que nos vuelva a pasar este fin de semana. Será súper importante marcar, tratar de marcar lo antes posible tenemos que hacer tres goles mínimo para poder pasar, así que va a ser súper importante. Nuestro fuerte va a ser que tenemos jugadoras con buen pie y debemos aprovechar eso acá de local y que se puedan dar los goles. Allá hicimos un buen partido, solo que no tuvimos la suerte de convertir y creo que acá se nos va a dar. Tenemos muchas jugadoras que tienen buen pie, buena cabeza y creo que se nos va a dar. ¡Gracias!